Pueden ver y percibir. Comenzó con el movimiento de Pentecostés y este hombre, David Duplessis, un satificano, fue el primer presidente del Consejo Carismático Mundial y es por eso que lo llaman el señor Pentecostés. Aquí están algunos de los símbolos que ellos usan, triángulos y peces y todas esas cosas. Déjenme recordarle otra vez de esta pequeña tabla que hemos estado mirando con regularidad, donde vemos que las antiguas religiones de misterio han sido perpetuadas a través de los caballeros, templarios, los rosacruces, el papado, la masonería y los iluminados y que ellos, de acuerdo con esa tabla, controlan el Consejo Mundial de Iglesias y el movimiento de la nueva era. Ya tuvimos una conferencia completa sobre esto y vimos las varias filosofías que hay detrás de esto. Veamos si podemos identificar algunas filosofías interesantes en el pensamiento moderno de la religión de poder. Este es el libro en su presencia por E.W. Kenyon. Esto fue al inicio del movimiento carismático donde esta nueva doctrina empezó a hacerse conocida. Veamos cómo ellos ven las cosas. Conocer que esa derrota le fue administrada a él por nuestro sustituto. Se está refiriendo a Jesús que derrotó a Satanás. Cierto es que conocer que esa derrota fue administrada a él, a Satanás, por nuestro sustituto, es decir, de Jesús, y se pone a nuestro mérito. Eso es muy extraño. Así que en los registros de la Corte Suprema del Universo, nosotros somos los amos de Satanás y que Satanás le reconoce que en el nombre de Jesús, nosotros somos sus amos. Cuando el corazón conoce esto de la misma manera que el cuerpo conoce el calor y el frío, entonces la fe no es necesaria. ¿No encontramos aquí un cambio en el énfasis de Jesús a nosotros? Sabemos que Dios mismo puso a Satanás y a toda su habilidad bajo de nuestros pies. Y nosotros somos considerados por el Padre y por Satanás como amos del dominio de las nieblas. En su presencia, página 92. Ahora, ese es un libro que fue distribuido ampliamente bajo todas las Full Gospel Churches, las iglesias del Evangelio completo, del Evangelio total o pleno. La Biblia dice, preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Primera de Corintios 15, 25. Hebreos 2, 6, 9. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Todos los sugestantes bajo sus pies. Entonces, sí, esa era la promesa, pero aunque todavía, dice el texto, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a Jesús. Un día, Jesús también gobernará supremamente en este planeta. Romanos 16, 20. Y el Dios de la paz aplastará muy pronto a Satanás bajo nuestros pies. No, no nosotros aplastaremos a Satanás bajo nuestros pies. Esto es presunción. Esto no es bíblico. Él continúa diciendo, nosotros estamos tomando el lugar de Jesús. Él vino a destruir las obras del adversario. Nosotros estamos completando la obra que él empezó. ¿Acaso eso no nos da un tremendo poder? Todo lo que nosotros podemos hacer es nada sin Jesús. Así que, ¿quién es el que realmente hace la obra aquí? ¿Quién es el que puede vencer a Satanás? Nosotros somos unos debiluchos, unos gusanitos comparados con él. Usted es un vencedor. Él lo hizo así, pues acostúmese a esta realidad para que pueda cumplir su parte. Él nos hizo sentar con él en los hogares celestiales, así que representativamente estamos sentados en el trono de Dios. Eso es interesante, porque si vemos en Apocalipsis 3, 21, dice, al vencedor le consideré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. ¿Acaso no hay victoria que alcanzar antes de poder alcanzar a esta gloria? Así que, si la cabeza es exaltada, el cuerpo se ha exaltado también con ella. Así que, ¿somos exaltados? Y si él conquistó todas las fuerzas de las tinieblas y las dejó paralizadas y quebrantadas antes de que él resucitara de los muertos, esto es como si nosotros hubiésemos logrado esta poderosa obra. Ahora, yo creo que nosotros estamos yendo demasiado lejos. ¿Usted no cree? Esto es ya ir más allá del Evangelio. Esa autoridad y esa capacidad le pertenece al creyente. El hombre recreado es sobrenatural. Él es sobrehombre, superhombre. Mi Biblia dice que él debe aumentar y yo debo disminuir. Todo poder se le he dado a él. Y sin él, ¿cuánto puedo hacer? Nada. Ese es el Evangelio. Los dos están totalmente opuestos. Ahora, ese es un libro que acaba de salir a un caliente del horno, por decir, Die Belofte Fancy Vederkoms, La Promesa de Su Regreso. Y los autores son el Dr. Lemaire Duplessis, que es profesor en teología. Él es uno de los predicadores carismáticos. Y Isaac Burguer, que es el presidente de un enorme movimiento carismático. Nico Landman, él es el presidente federal de todas las iglesias pentecostales. Anton van de Venter, que es el moderador para la Full Evangelical Church of God, la Iglesia Plena Evangelica o Evangelicas de Dios. Esas son las personas de nivel más alto en este grupo. Allí están todos. Usted puede darles una mirada si lo desea. Y esto es lo que escriben en la página 158. El antiguo pacto fue anulado con la traición de Judás. Esto es un poco extraño. ¿Cómo podía ser anulado con la traición de Judás? Yo pensé que fue la cruz que cambió las cosas. Los que todavía intentan guardar la ley no han alcanzado madurez espiritual y todavía no han recibido el Espíritu Santo. Yo pensaba que el Espíritu Santo convencía de pecado y de justicia. Y que el Espíritu es dado a los que obedecen a Dios. Pero bueno, si la ley todavía se lee actualmente, debe de ser para personas aún no maduras. Esto es para incrédulos. Este es el único sentido en el cual la ley sigue siendo aplicable hoy. Los creyentes viven por medio del Espíritu y no están bajo la ley. Gálatas 5.25 Esto es muy enredado si usted confunde las leyes una con la otra. Las cosas se ponen peor. Los creyentes que intentan guardar la ley están en esclavitud. Pero los creyentes que viven en la plenitud del Nuevo Pacto están libres. Por lo tanto, es peligroso que los creyentes que viven en el periodo de la iglesia sean asociados con la ley. Las iglesias que leen los diez mandamientos el domingo en su reunión, traen a sus miembros bajo la impresión que todavía están bajo la ley y que deben intentar de guardar la ley. Los cristianos que hoy en día intentan guardar los diez mandamientos obstaculizan el trabajo del Espíritu Santo y minan la pura esencia del Nuevo Pacto. Eso es muy interesante. Así pues, parece que entonces debemos salir y codiciar y robar y violar y cometer adulterio y asesinar y ser miserablemente groseros con nuestros padres y deshonrar a Dios y así alcanzamos la madurez. ¿No es eso lo que dicen? ¿Eso tiene sentido? Eso no tiene sentido para nada. Y estas son las personas del más alto nivel. Estos son los moderadores y los presidentes de las iglesias más, más grandes. Esto bien, es bien, bien extraño. Apocalipsis 14.12 dice, Aquí está la perseverancia de los tantos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, ese escrito, quienquiera que escribió eso, tenía obviamente un espíritu falso. Y no es de asombrar que cambiaron esos asuntos en las Nuevas Biblias. La experiencia de Toronto, ¿qué es lo que esto implica? Leamos sobre esto. La bendición de Toronto para ablandar a los cristianos para que acepten a la Nueva Era. Benjamin Crane, ¿usted se recuerda de él? Él es el portavoz que representa a Maitreya. La persona que está representando a Maitreya, el Cristo de la Nueva Era, recientemente le preguntaron acerca de la bendición de Toronto. Su respuesta fue que él pensaba que la bendición de Toronto es una buena cosa. Y es, según él, el método utilizado por sus maestros espirituales para ablandar a los cristianos fundamentalistas para aceptar al Cristo de la Nueva Era cuando Él aparezca. Esa es una declaración fascinante, digna de ser notada. ¿Quiénes son los grandes predicadores carismáticos en el mundo hoy en día y hacia dónde nosotros somos dirigidos en el mundo? Bueno, este hombre que se encuentra aquí es Rodney Howard Brown. Él era conocido como el barman del Espíritu Santo. Porque, bueno, así es como lo llamaron, porque la gente conseguía emborracharse en risa santa. Este hombre aquí es Reinhard Boncke. Reinhard Boncke es un predicador alemán que predica en África. Y él predica a millones a la vez. Él no se molesta con audiencias pequeñas. Él tiene audiencias enormes de dos y tres millones de personas a la vez. Y obviamente no caben en una sala. Él contrata a valles. Y ponen altavoces hasta el final del valle. Y entonces él tiene sermones de sanación que consisten en gritar en muy alta voz a Satanás diciéndole, Satanás, yo te maldigo y te maldigo y yo te pisoteo y yo te pisoteo y yo te maldigo y yo te pisoteo y yo te maldigo. Y esto continúa, continúa y continúa hasta que todos están sanados. Eso es básicamente como funciona. La risa santa es otro fenómeno que es bastante común hoy en día. Abre los cielos, Señor, emocionalismo, muchos chiquidos. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. Las gentes se desploman después de que han estado riendo incontroladamente. Han estado rodando alrededor, borrachos, y han estado llorando profundamente. No hemos podido parar algunas reuniones porque la gente estaba alabando a Dios. Y los testimonios son numerosos y variados. Es una fiesta gigante que se está llevando a cabo. Primera de Corintios 14, 40 dice, Pero hágase todo decentemente y con orden. Esto me suena algo debajo a sí mismo. Algo dejado a sí mismo. ¿Y qué sobre la barra en lenguas y todas esas cosas interesantes? Si miramos a este cuadro, el estar derribado por el espíritu, de la expresión en inglés, slain in the spirit, es lo que ocurre en el yoga kundalini. Ahora, yoga kundalini es una forma muy extraña de yoga, donde la energía de la serpiente se enrolla en la base de la espina dorsal, y tiene que ser librada, y se libra normalmente a través de las partes inferiores del cuerpo. Y ya he dicho bastante, pues le da energía en lugares interesantes. Entonces, subud, qigong, shakers, del inglés shake, ajitar, pentecostales, todos ellos tienen la manifestación de ser derribados por el espíritu, pero en la Biblia usted no encuentra eso. Si alguien era derribado en el rato de la Biblia, era algo demoníaco. La risa incontrolable se encuentra en el yoga kundalini, subud, qigong, shakers, pentecostales. Sacudidas físicas se presentan en el yoga kundalini, subud, qigong, shakers y pentecostales. Y los sonidos de animales, también usted los encontrará en todos ellos. Y los movimientos impulsivos espontáneos, también usted los encontrará en todos ellos. Reuniones como de reavivamiento en todos ellos. Y el hablar en lenguas está básicamente presente en todas ellas también. Y en la Biblia lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos, el don de lenguas, estrictamente definido como idiomas extranjeros para proclamar el Evangelio. Así pues, esto es una cosa muy extraña. Algunos de los videos que les voy a mostrar esta noche, aunque pueden ser un poco perturradores, pero es bueno que podamos ver las comparaciones y ver lo que realmente está sucediendo. Por eso, tendremos que pedirle al Señor que nos proteja. Aquí estamos mirando en las religiones orientales, donde usted puede observar el golpear a los gongos. Esos son rituales de la adoración al sol y son muy comunes. Una forma de adoración que tenemos en el oriente es la adoración a Suraya. Suraya es también el que viaja a través del cielo el 20 de diciembre, con su carro, como nosotros celebramos la Navidad de la misma manera. El alzar los brazos es muy común en la adoración de Kundalini y en la adoración de Suraya. Y el esperar la salida del sol, la adoración al sol de la mañana. Y aquí este es el famoso, famoso templo de Karanak en India, donde usted puede ver a las mujeres haciendo sus danzas. Y bien, cada movimiento de la mano tiene un significado y la mayor parte de estas danzas tienen una función esotérica y erótica. Y tienen que ver con la sexualidad y a veces con una sexualidad extremadamente pervertida. Todas las estatuas alrededor de este templo son absolutamente censurables. Allí están. Usted puede darle una mirada a ellas. He tenido que poner un cuadrito sobre cada una de ellas porque están literalmente súper pornográficas. Porque aquí es donde la energía llega. Es la religión antigua del culto al sexo, a la diosa Isis. Ahora, en el yoga Kundalini, lo que sucede es que usted danza y se mueve rítmicamente a un ritmo muy fuerte y después las fuerzas se empujan en las partes más inferiores del cuerpo y una vez que esto sucede, entonces usted está abierto para que un espíritu entre en usted y le dé esta energía. Pero esto es una forma de posesión demoníaca. Incluso, no sé si deseo mostrarles este video, pero se los voy a mostrar de todos modos y los que no deseen mirar pueden cerrar sus ojos. Este tipo de yoga, llamada la meditación dinámica, es una combinación de la nueva era que mezcla el hinduismo y la psicoterapia. Este ejercicio incluye la respiración y la hiperventilación rigurosa. Está diseñado para despertar la fuerza de la serpiente llamada Kundalini, que los gurúes creen que se encuentra enrollada en la base de la espina dorsal. Yo hice la meditación dinámica cada día. Nosotros también la llamamos meditación Kundalini. Comienza con una respiración catártica y eso se hace para mover su energía de su cuerpo.